Bienvenidos a Señal de Noticias. Hoy les vamos a mostrar lo más destacado de la nueva edición de la Feria de Empresas, organizada por la Secretaría de Vinculación, Cooperación y Asistencia. También se realizó la firma de un convenio con el Banco Supervil, para continuar con los programas de Abuelos en Red destinados a personas mayores. Nosotros tenemos muchas vacantes iniciales como para primer empleo, con lo cual nos interesa llegar a ellos de esta forma así directa, invitarlos a que visiten nuestra página, carguen su currículum. La idea es que pueden insertarse en este mundo laboral y muy agradecidos de la universidad que siempre nos convocan para hacer este contacto. La formación profesional para nosotros es muy importante porque el banco tiene una fuerte política de desarrollo, o sea que nos interesa que los recursos luego vayan progresando, darles oportunidad de pasar a otras posiciones de más responsabilidad, donde tengan que aplicar más estos conocimientos que adquirieron en la carrera, con lo cual eso es un requisito para nosotros básico. Sí, mi nombre es Lucas Vazdik, trabajo en Fader Castell, Argentina, en el área de marketing. Estoy como analista de marketing de la empresa. Sí, la verdad que nosotros tenemos una empresa multinacional, tiene bastantes departamentos de recursos humanos, contaduría, marketing, ventas, tiene bastante amplio en el rango de carreras a elegir, así que generalmente contamos con bastante puesto para tomar personal. Recibimos todos los currículum de diferentes formaciones para las diferentes áreas que tenemos y nos interesa muchísimo la convocatoria que tiene todos los años la universidad. Sí, nos interesa mucho captar jóvenes profesionales, que les interese entrar a empresas y proyectar y tener un futuro con nosotros. La verdad que estamos buscando jóvenes con mucho compromiso, con ganas de progresar, con responsabilidad, que es una de las cosas que hoy estamos necesitando para poder proyectarlos. Nosotros somos una empresa de tecnología, ecosistemas, nos especializamos en el outsourcing de perfiles de IT. Somos una empresa nacional, que acá en Argentina somos aproximadamente 400 empleados y bueno, estamos participando de la feria ya hace varios años para acercarnos a los alumnos y ver, bueno, qué posibilidades les podemos dar dentro del mercado laboral. Me llamo Diego Grau, trabajo en Recursos Humanos de la empresa Cosmético Sabó. Tenemos la expectativa de desafiar a los estudiantes a ver si están haciendo lo que les apasiona. Y con ello, bueno, llevarnos datos, invitarlos a conocer Abón. Muchos conocen Abón más que nada por el producto, por la revendedora. Y bueno, nosotros un poco lo que le decimos es que también venimos a invitarlos a trabajar en Abón, tanto en la parte de las plantas que tenemos en Moreno y en San Fernando. Yo soy de Ruta Atlántica, estoy en el sector comercial. Ruta Atlántica es una empresa de transportes. Nos movemos por lo que es todo el norte del país, la costa. También tenemos nuestra parte de servicio de turismo. Hacemos todo lo que es servicio de charter para empresas. Tratamos de abarcar todo lo que es turismo. Bueno, mi nombre es Florencia Agostino. Trabajo en el área de Recursos Humanos de Unilever. La verdad es que con la Universidad de Moreno tenemos una muy buena relación. Hicieron un montón de iniciativas en conjunto. El año pasado hicieron bastantes iniciativas. Así que sí, tenemos ahí como una relación bastante estrecha. La verdad que lo que más buscamos es que tengan ganas, que estén interesados, que sean proactivos. Y que principalmente, la verdad, que tengan ganas de trabajar, de aprender. Nosotros tenemos el programa de pasantías, el programa de futuros líderes, que ahora justo fueron cerrando, las pasantes ya entraron. Y en Unilever lo que se hace es mucho desarrollo y apelamos también al desarrollo de carreras. Así que es más que nada que tengan ganas de aprender y de crecer. Le agradezco, Más y a la gerente, al responsable de la vinculación. Lo mismo que a la gente nuestra que ha trabajado en este emprendimiento de la feria de empresas, la área de vinculación, la área de intendencia, la área de seguridad, la área de comunicaciones. La verdad que esto recrea el alma para que los chicos participen en estos emprendimientos. Así que nosotros pongamos más esfuerzos para que esto crezca. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar aquí, en Señal TV. ¡Gracias!